El Cuarto Tierra menciona que lo más pesado será aguantar a las morras, refiriéndose a Brigitte, a Karime, a Gala, una semana más. Y Adrián Marcelo comenta que el aguantar como cantan, que ahora se sienten españolas, que eso ya no lo aguanta. Y en tono de burla dice, ah, no, no, pero van a pensar que yo soy un misógino y ya imagino todos van a votar en contra mía. Pero ahí le pido el apoyo a todos los que son machistas, todos los machistas que me apoyen. Y hace ese llamado y dice, sí, todo el machismo de México que me apoye. Y ahí es cuando Gomita le dice, ya cállate, basta, basta, ya no digas eso. ¿Tú qué opinas de esto? Si a ti te gusta la casa de los famosos, suscríbete al canal. Informo, el Terco. Muchas gracias y hasta la próxima. Chau, chau.